Buenas tardes, buenas tardes, hola, 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 vamos a esperar a que unos pequeños segundos a que se conecte quien se quiera conectar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente. Hoy, ¿qué es qué? Hoy es viernes 3 de abril. Estoy aquí en Morelos. Afortunadamente estoy con mi familia, todos estamos bien. Y les voy a enseñar dónde estoy, porque además puse el teléfono en un dispositivo que puede hacer esto. Miren qué belleza. Todos bienvenidos sean a esta tarde, este encuentro, este live en Instagram. Hola, saludos a todos, ahí veo sus comentarios. Son ya las 4 de la tarde. Y pues, quiero agradecerles por venir a esta lectura del cuento de Save with Stories, que lo hacemos aquí en Save the Children. Gracias a esta iniciativa podemos divertir, entretener, distraer, como lo quiera usted llamar, a más de 40 millones de niños que se quedaron en casa, que no pueden salir. Y además, podemos ayudar a otros niños y niñas que están sin casa o que están en una situación vulnerable en México, que no tienen los medios para protegerse durante esta emergencia. Así es que, por favor, si pueden y quieren, si quieren, pueden y si pueden, quieren, hagan un donativo a savethechildren.mx-savewithstories y ayúdenos a garantizar la alimentación, el aprendizaje y el buen estado emocional de estos niños que están en circunstancias de necesidad. Nos toca ayudar a los que podemos. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a la lectura de nuestro cuento del día de hoy. Me siento como el tío Gamboin. Les enseño la portada del libro. He ahí. Se llama Cuentos de perros y gatos para pasar el rato de Begoña Oro y Marina Martín. Estos cuentos nos llegan gracias a Penguin Random House. Ok. Este libro en particular tiene varios cuentos, pero yo escogí uno que se llama La gata enganchada. Así es que pues, empecemos. ¿Les parece? Ahí les va. Voy a leer la página, después volteo para que vean la ilustración, porque la vez pasada querían ver las ilustraciones. Yo no quiero que sea muy largo esto, pero no pasa nada si les enseño los dibujos. ¿Vale? Ok, ahí va. La gata enganchada. La gata turulata tenía una cama blandita con una manta suave de pelo y terciopelo de un bonito azul. Oh, qué cama más blanda, qué manta más suave, qué azul más azul. La gata turulata estará feliz en su cama, ahí siempre tumbada, pensarás tú. Pues de eso, nada, nada de nada tú tururú. ¿Sabes dónde andaba siempre tumbada esta gata tan peculiar? La gata turulata, en cuanto la dejaban, iba y se tumbaba sobre una caja de juegos. Ahí está la caja de juegos. Normal, una caja de juegos será divertida, pensarás tú. Pues de eso, nada, nada de nada tú tururú. La caja era una caja de videojuegos, una consola, y no servía para nada a menos que la enchufaras. Y total, turulata no sabía manejar los mandos. No estaban hechos para sus garras. Otra vez, turulata, en vez de su blanda cama, con su suave, suave manta, de pelo y terciopelo de un bonito azul, iba y se tumbaba sobre una caja blanca que no era nada blanda ni era nada azul. Y encima tenía agujeros, el router, la caja que hace que funcione el internet. Muy moderno. Ahí está la gata turulata y en la siguiente página que les voy a leer. Esta gata está enganchada, dijo el niño de la casa. Mira que está donde el wifi en vez de en su blanda cama. Ay, qué gata tecnológica, no tiene ninguna lógica, que prefiera la electrónica al calor no digital, dijo entonces mamá. ¿Qué es eso de digital? Preguntó el niño extrañado y cogió a turulata y la sentó en su regazo. Ay, Tomás, dijo la madre, es difícil de explicar. Lo que se toca con los dedos, eso es digital. Pero también son digitales las cosas de internet, las consolas, los móviles, las tablets, los PCs. Ahí está en su regazo de Tomás. Ese niño que oyen de fondo llorar, ese es mi hijo. Lo voy a ignorar. No, eso está su mamá. Él lo va a cuidar por ahora. Ok, continúo. La gata turulata con tanta perorata se iría a Arisca y sola a dormir a su consola, pensarás tú. Pues de eso nada, nada de nada tú. Tururú. Mientras la madre explicaba todo eso al niño Tomás, el pequeño acariciaba a la gata sin cesar. Deslizaba cuidadoso hacia adelante y hacia atrás sus manitas con sus dedos, cariñoso y digital. Digital de dedos. La gata ronroneaba tan a gusto y calentita y ya no quiso moverse ni al router ni a su camita. Y es que no encontrarás en routers tablets, tablets o plays un calor tan de verdad como el que te da la piel. No hay lugar más calentito ni que dé mayor gustazo que el que se forma al sentarse ese llamado regazo. colorín colorado este cuento acabado. Muy moderno, ¿no? Muy actual para los niños de hoy en día. Ok. Llegó la hora chingüengüenchona porque hoy además de haberles leído el cuento me toca me toca postular retar a amigos gente querida para que hagan lo mismo. Ok. Entonces en esto que llamamos hashtag save with stories quiero nominar para que cuenten un cuento y luego nominen a más personas a tres queridos amigos. La primera es Irene Azuela. te toca. El segundo es Juan Manuel Bernal. Ya te tocó. Y el tercero es Alfonso Dosal de quien me está llegando un whatsapp en este instante. Ya te cayó el chagüisle. No. Vamos todos a disfrutar este momento de leer cuentos de compartirlos con ustedes y ojalá y esto se potencialice y haya mucha gente leyendo cuentos y que ustedes los que quieren los que pueden los que pueden quieren donen en save the children punto mx diagonal save with stories es momento de que los que podemos ayudemos más ahora en estas situaciones de crisis difíciles nuevas no sabemos bien qué está pasando ni las consecuencias así es que hay que prepararnos y hay que ayudar eso ha sido todo por hoy nos volveremos a ver seguramente muchas gracias y este ya ahí está el reto le toca a mis tres amigos queridos leer cuentos con mi peinado de George Lucas eso pasa en la cuarentena pues cuál peine cuál corte de pelo bueno hola 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 nada más veo gente que dice hola no veo a ver qué dicen a ver nada más ha sido para cerrar interactuando con ustedes Uruguay saludos sí a todos saludos marianalf 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 giselle saludos a colombia este ahí está otro día hacemos un un live ya nada más como para platicar con ustedes este se lo dejamos a save the children y a save with stories cambio y fuera chau 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 chau